Autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda Derechos Reservados Self-Realization Fellowship Capítulo 11 Dos muchachos sin dinero en Brindabarni ¿Merecerías que nuestro padre te desheredara, Mukunda? ¿Cuán insensatamente estás desperdiciando la vida? Un sermón de mi hermano mayor atacaba mis oídos. Hitendra y yo, recién descendidos del tren y aún cubiertos con el polvo del camino, llegábamos en esos momentos a la casa de Ananta, que hacía poco tiempo había sido trasladado de Calcuta a la antigua ciudad de Agra. Mi hermano era auditor en el Departamento de Obras Públicas del Gobierno. Tú sabes muy bien, Ananta, que yo busco la herencia del Padre Celestial. Primero el dinero. Dios puede venir después. ¿Quién sabe? La vida puede ser muy larga. Dios primero. El dinero es su esclavo. ¿Quién lo puede saber? La vida puede ser muy corta. Mi réplica fue formulada bajo las exigencias del momento y no la apoyaba ningún presentimiento. La vida de Ananta, no obstante, tuvo un prematuro final. Sabiduría adquirida en la ermita, supongo, pero ya veo que has abandonado Benarés. Los ojos de Ananta brillaron con singular satisfacción. Él creía todavía que podría atrapar mis alas en el nido de la familia. Mi estancia en Benarés no ha sido infructuosa. Encontré allí lo que mi corazón buscaba. Y puedes tener la certeza de que no era tu pandit ni su hijo. Ananta y yo nos reímos al recordar aquello. Tuvo que admitir que el clarividente de Benarés, escogido por él, había resultado miope. ¿Cuáles son tus planes, mi vagabundo hermano? Jitendra me convenció para que vinieramos a Agra. Veremos las bellezas del Taj Mahal, le expliqué. Luego iremos a visitar a mi gurú, a quien he encontrado recientemente y que tiene una ermita en Serampore. Ananta nos había hospedado cómodamente en su casa. Varias veces, durante la noche, noté que sus ojos se fijaban en mí en una forma muy particular. Ya conozco esa mirada, pensé. Algo está tramando. Esta idea vino a confirmarse ahora temprana durante el desayuno. De modo que te sientes muy independiente y desprendido de la riqueza de nuestro padre. Me dijo, reanudando la conversación del día anterior. La mirada de Ananta era en apariencia inocente. Estoy seguro de mi dependencia de Dios, únicamente. Las palabras son vanas. Hasta ahora la vida te ha protegido. ¿Qué sería de ti si tuvieses que recurrir a la mano invisible para obtener alimento y abrigo? Pronto estarías pidiendo limosna en las calles. ¡Jabás! Yo no sometería mi fe a los transeúntes en lugar de ponerla en manos de Dios. Él puede concebir para sus devotos miles de medios de vivir en vez de hacerles pedir limosna. ¡Pura retórica! Suponte que yo te sugiero que tu filosofía de la que alardeas sea puesta a prueba en este mundo tangible y concreto. Yo aceptaría. ¿Acaso limitas a Dios a un mundo especulativo? Ya veremos. Ahora tendrás la oportunidad de ampliar o bien de confirmar mis puntos de vista. Ananta hizo una dramática pausa y luego me dijo con seriedad y lentitud. Me propongo enviaros a ti y a tu condiscípulo Hitendra hoy por la mañana a Brindabán, población cercana. No debes llevar contigo ni una sola rupia. No debes pedir limosna ni dinero para alimentos. No debes contar esto a nadie. No deberán omitir sus comidas ni quedar abandonados en Brindabán. Si regresas a mi bungalow antes de las doce de la noche, sin haber quebrantado ninguna de las condiciones de la prueba, yo seré la persona más sorprendida de Agra. Acepto el desafío. El decisivo mensaje recibido a través del Sadú en Benarés, junto al patio de la casa del Pandit. La visión de la Madre Divina y sus maravillosas palabras de amor. Su eficaz atención, a través del maestro Mahasaya, a mis pequeñas dificultades. La guía de última hora que se materializó con la obtención de mi diploma en la escuela. Y la máxima bendición, la obtención de un maestro viviente, que era el sueño más ambicionado de toda mi vida. En ningún caso consideraría yo que mi filosofía podría fracasar al ponerla a prueba en el duro campo de batalla de este mundo. Tu buena disposición te da crédito. Yo te acompañaré ahora mismo hasta el tren, me dijo Ananta. Luego volvió su cara hacia el boquiabierto Hitendra. Tú debes ir también como testigo y, casi podría yo afirmar, como víctima. Media hora después, Hitendra y yo éramos dueños de sendos boletos de ida para nuestro viaje. En un escondido rincón de la estación, Ananta nos registró para cerciorarse de que no ocultábamos nada fuera de nuestros sencillos dotis. Al irrumpir la fe en los serios reinos de las finanzas, mi amigo protestó. —¡Ananta, dame una o dos rupias como seguridad! Así podré telegrafiarte en caso de que algo nos ocurra. —¡Hitendra! —exclamé en son de reproche—, no seguiré adelante con la prueba si tú llevas dinero como garantía. —Da una cierta seguridad el escuchar el tintineo de las monedas. Ante mi severa mirada, Hitendra no agregó una palabra más. —¡Mukunda, no creas que no tengo corazón! —dijo Ananta con cierta humildad. —Tal vez le remordiera la conciencia por enviar a dos muchachos insolventes a una ciudad desconocida, o quizás a causa de su propio escepticismo religioso. —Si por cualquier casualidad o providencia pasas con éxito esta prueba en Brindabán, te pediré entonces que me inicies como discípulo tuyo. Esta última promesa tenía algo de irregular en consonancia con la excepcionalidad de la situación. En la India, el hermano mayor de la familia rara vez se inclina ante sus hermanos menores. Él es el segundo que recibe respeto y obediencia después del padre. Pero ya no había tiempo para hacer ningún comentario. Nuestro tren estaba a punto de partir. Hitendra se obstinaba en su lúgubre silencio, mientras el tren iba consumiendo kilómetro tras kilómetro de terreno. Finalmente se estiró e, inclinándose hacia mí, me dio un doloroso pellizco en un lugar sensible. —No veo señal alguna de que Dios vaya a darnos nuestra próxima comida. —Calla, émulo de Tomás el incrédulo, el Señor está con nosotros. —¿Podrías tú también arreglar que él se diera prisa? Ya me siento morir de hambre sólo con pensar en el incierto futuro que se abre ante nosotros. —Dejé Benarés para visitar el mausoleo del Taj, no el mío propio. —Anínate, Hitendra. ¿Acaso no vamos a sí mismo a tener el placer de ver las sagradas maravillas de Vrindavan? Ya siento un inmenso regocijo interno sólo en pensar en que voy a pisar la tierra santa hollada por los pies del Señor Krishna. La puerta de nuestro compartimento se abrió y entraron dos hombres que tomaron asiento. La siguiente estación sería la de nuestro destino. —Jovencitos, ¿tienen ustedes amigos en Vrindavan? El nuevo viajero que se había sentado frente a mí comenzaba a interesarse en nosotros. —Eso no le incumbe a usted —contesté con rudeza, desviando mi vista de él. —Probablemente se han escapado de sus hogares bajo el encantamiento del ladrón de corazones. —Yo también soy de temperamento religioso y consideraré como una obligación el que ustedes tengan alimentos y un cobijo donde resguardarse de este calor sofocante. —No, señor, déjenos, es usted muy amable, pero no se ha confundido con dos vagabundos que van huyendo del hogar. No volvió a entablarse la conversación. El tren se detuvo. Cuando Hitendra y yo descendíamos al andén, nuestros casuales compañeros, tomándonos del brazo, llamaron a un carruaje tirado por caballos. Nos apeamos ante una ermita majestuosa rodeada de árboles de hoja peremne y de jardines muy bien cuidados. Indudablemente, nuestros benefactores eran conocidos aquí, pues un sonriente joven nos condujo sin la menor pregunta a la sala. —Pronto se reunió con nosotros una dama de cierta edad, de digno continente. —Gauri y ma, los príncipes no pudieron venir —dijo uno de nuestros acompañantes, dirigiéndose a la anfitriona de la ermita. A última hora tuvieron que cambiar sus planes. Le mandan sus más sentidas excusas. —Pero, en cambio, le hemos traído a usted otros dos nuevos huéspedes. Tan pronto como subimos al tren, me sentía atraído hacia ellos como devotos del señor Krishna. —Adiós, jóvenes amigos. Nuestros protectores se dirigieron a la puerta. Si Dios quiere, nos veremos otra vez. —Sean ustedes bienvenidos. —Gauri y ma nos sonrió en forma maternal. —No podrían haber venido en mejor día. —Yo esperaba a dos reales patronos de esta ermita. Sería una lástima que lo que he cocinado no encontrase quien lo apreciara. Estas agradables palabras tuvieron un efecto sorprendente en Hitendra, pues rompió a llorar. La sombría perspectiva que él había tenido en Brindaban se estaba convirtiendo en un regio agasajo. El repentino ajuste mental que hubo de realizar resultó demasiado abrumador para él. Nuestra anfitriona le miró con curiosidad, pero sin decir nada. Probablemente estaba acostumbrada a los caprichos de los adolescentes. La comida fue anunciada. Gauri y ma nos condujo a un comedor en el patio perfumado de sabrosos aromas y entró a continuación en una cocina adyacente. Yo había estado esperando este momento. Escogí un lugar apropiado de la anatomía de Hitendra y le di un pellizco tan fuerte como el que yo había recibido de él en el tren. Tú, Tomás, siempre incrédulo, ¿ves cómo el señor trabaja? Y además, ¿de prisa? Nuestra anfitriona volvió a entrar con una punca al comedor. Nos abanicaba continuamente al estilo oriental mientras estábamos sentados sobre unas mantas muy adornadas. Discípulos de las RAN caminaban de un lado a otro con unos treinta platos. Aquello, más que comida, era un verdadero y suntuoso banquete. Desde que llegáramos a este planeta, ni Hitendra ni yo habíamos gozado de manjares tan exquisitos. Platillos dignos de príncipes, ciertamente, distinguida madre. ¿Qué podrían tener sus patrones reales que pudiera ser más urgente que asistir a este banquete? No lo puedo imaginar. Usted nos ha proporcionado un recuerdo que perdurará toda nuestra vida. Obligados al silencio, como estábamos, a causa del requerimiento de Ananta, nada podíamos decir a nuestra generosa anfitriona. Y al darle nuestras más expresivas gracias, éstas tenían un doble significado. Pero, cuando menos, pudimos manifestarle nuestra sinceridad. Salimos de allí con las bendiciones de Gauri Ma y con su especial súplica de que volviéramos a visitar la ermita. Afuera el sol era calcinante. Mi amigo y yo nos dirigíamos a guarecernos bajo la sombra de un frondoso árbol cadamba que estaba a la entrada de la ermita. Una vez más, fue asediado Hitendra por la duda y volvieron sus agudas palabras. ¡En buena me has metido! Nuestra comida fue únicamente una mera casualidad. ¿Cómo podremos conocer lo que hay en esta ciudad sin tener una sola moneda? ¿Y cómo me vas a llevar de regreso a Ananta? ¡Cuán pronto te olvidas de Dios ahora que tienes el estómago lleno! Mis palabras, aunque carecían de acritud, eran acusadoras. ¡Qué corta es la memoria para los favores divinos! No ha existido ser humano que no haya visto cumplida alguna de sus peticiones. No estoy dispuesto a olvidar mi insensatez al aventurarme con un alocado como tú. Tranquilízate, Hitendra. El mismo señor que nos alimentó nos mostrará brindaban y nos llevará de regreso a Agra. Un joven delgado y de semblante agradable se acercó rápidamente a nosotros y tras detenerse debajo del árbol donde estábamos, se inclinó ante mí. Querido amigo, usted y su compañero deben de ser extraños aquí. ¿Me permiten que sea su anfitrión y los guíe por la ciudad? Es difícil para un hindú palidecer, pero el rostro de Hitendra tenía en aquel momento una palidez cadavérica. Con toda corrección, rehusé el ofrecimiento del recién llegado. —¿No estará usted diciéndome que me vaya? La alarma de nuestro visitante hubiera sido cómica en otras circunstancias. —¿Por qué no? —Usted es mi gurú. Sus ojos buscaron confiadamente los míos. Durante mi meditación, al mediodía, agregó, el bendito señor Krishna se me apareció en visión y me mostró dos figuras amparadas por este árbol. Uno de los rostros era el suyo, mi maestro. Con frecuencia lo he visto durante mi meditación. Será una gran dicha para mí si aceptan mis humildes servicios. Yo también tengo mucho gusto en que me haya encontrado. Ni Dios ni los hombres nos han olvidado. Aún cuando no me moví, mientras sonreía la cara implorante que tenía delante de mí, en mi interior me arrodillé a los pies divinos. —Queridos amigos, ¿querrían honrar mi casa con su visita? —Es usted muy amable, pero eso no es posible para el momento. Ya somos huéspedes en la casa de mi hermano en Ágara. Cuando menos déjenme el grato recuerdo de haberles paseado por Brindaban. Accedí con gusto. Entonces, él nos dijo que su nombre era Pratap Chatterjee y llamó a un carruaje tirado por caballos. Visitamos el templo de Madanamohana y otros santuarios de Krishna. La noche descendió mientras estábamos aún sumidos en nuestras devociones en el templo. —¡Dispénseme mientras consigo Sandesh! Pratap entró en una tienda cercana de la estación del ferrocarril, mientras Hitendra y yo cruceábamos por la calle, ahora ya llena de gente, con el fresco de las últimas horas del día. Nuestro amigo estuvo ausente un rato y cuando regresó nos traía muchas golosinas. —Por favor, permítame que obtenga un mérito religioso. Pratap sonrió implorante mientras me tendía un rollo de rupias y los boletos recién comprados para Agra. La reverencia de mi aceptación fue para la mano invisible, de la cual Anamta se había burlado y que ahora nos colmaba con mucho más de lo necesario. Buscamos un lugar solitario cerca de la estación. —Pratap, voy a instruirte en la técnica de Kriya de la Jiri Mahasaya, el yogui más grande de los tiempos modernos. Su técnica será tu gurú. La iniciación concluyó en media hora. —Kriya es tu chintamani, dije al nuevo estudiante. Esta técnica, que como has visto es sencilla, encierra la arte de activar la evolución espiritual del hombre. Las escrituras hindúes enseñan que el ego encarnado necesita un millón de años para obtener su liberación de maya. Este periodo es enormemente acortado por medio de la práctica de Kriya Yoga. Así como Yagadis Chandra Bose ha demostrado que el crecimiento de las plantas puede ser acelerado mucho más allá de su ritmo usual. De igual modo, el desarrollo psicológico del hombre puede ser acelerado por medios científicos. Sé paciente y asido en tu práctica y llegarás al gurú de todos los gurús. —¡Estoy maravillado de encontrar esta llave yógica que durante tanto tiempo he buscado! —afirmó Pratap solemnemente. Su liberador efecto sobre mis ataduras sensorias me emancipará hacia las esferas superiores. La visión de hoy del señor Krishna podía únicamente significar mi mayor bien. Durante un rato permanecimos sentados, inmersos en una mutua comprensión silenciosa. Luego, caminamos lentamente hacia la estación. Mi corazón rebosaba de alegría cuando abordamos el tren, pero ese fue un día de llanto para Hitendra. Mis cariñosos saludos de despedida para Pratap habían sido acompañados de ahogados sollozos por parte de mis dos compañeros. El viaje, una vez más, sumió a Hitendra en una profunda tristeza cuyo origen en esta ocasión era su descontento consigo mismo. —¡Qué pequeña es mi fe! Mi corazón se ha endurecido como una piedra. De ahora en adelante jamás dudaré de la protección de Dios. Se aproximaba la medianoche. Los dos émulos de Cenicienta, enviados sin dinero, entraron en la habitación de Ananta. Su cara, como él mismo había predicho, estaba llena de la más profunda admiración. Sin pronunciar palabra, cubrí la mesa con los billetes. —¡Hitendra! ¡Quiero la verdad! El tono de la voz de Ananta era cómico. —¿No ha planeado este joven algún asalto? Pero a medida que fue puesto al tanto de lo sucedido, mi hermano se tranquilizó y luego dijo con solemnidad. —¡La ley de la oferta y la demanda alcanza reinos más sutiles de los que me había imaginado! Ananta habló con un entusiasmo espiritual que nunca antes había notado en él. —Ahora entiendo por primera vez tu indiferencia hacia las cajas fuertes y hacia la vulgar acumulación de riquezas mundanas. No obstante, lo tarde que era, mi hermano insistió en recibir Diska en Kriya Yoga. En un solo día, el gurú Mukunda tuvo que cargar con la responsabilidad de dos discípulos no buscados. Al día siguiente, tomamos el desayuno en medio de una gran armonía la cual había estado lejos de reinar el día anterior. Yo sonreí a Hitendra. —No saldrás defraudado en tus deseos de visitar el Taj. Lo veremos antes de partir hacia Serampol. Mi amigo y yo nos despedimos de Ananta y pronto estuvimos ante la gloria de Agra, el Taj Mahal. Mármol blanco que se hierve deslumbrante bajo el sol como una visión de simetría absoluta. Está ubicado ante un fondo maravilloso de oscuros cipreses en medio de un brillante prado y se refleja en la límpida superficie de un estanque. Su interior se halla exquisitamente decorado con piezas talladas de mármol que asemejan encajes incrustadas de piedras preciosas. Delicadas guirnaldas y arabescos se dibujan en los intrincados mármoles, pardos y violetas. La iluminación que surge de su cúpula cae sobre el cenotafio del emperador Shah Jenan y la reina Mutant y Mahal, reina de su reino y de su corazón. Ya tenía yo bastante de paseos y visitas y añoraba a mi gurú. Poco después, Hitendra y yo tomamos el tren hacia el sur rumbo a Bengala. Mukunda, no he visto a mi familia desde hace meses, he cambiado de parecer. Probablemente después pueda visitar a tu gurú en Serampor. Mi amigo, que con benevolencia podría ser descrito como de temperamento vacilante, me abandonó en Calcuta. Tomamos el tren local y pronto recorrí los 19 kilómetros hacia el norte donde se encontraba Serampor. Un estremecimiento de admiración se apoderó de mí al darme cuenta de que habían pasado 28 días desde la fecha en que, en Benarés, había encontrado a mi gurú. —Vendrás a mí dentro de cuatro semanas —había dicho él. Y aquí estaba. Con el corazón latiéndome de dicha parado en su pórtico de la calle Raygat, entré por primera vez a la ermita donde habría de pasar la mejor parte de los siguientes diez años de mi vida junto al Jnabatar de la India, la encarnación de la sabiduría. —Gracias, María drum. —Gracias. —Gracias. —Gracias, María Sceneочка, Sigue. —Gracias. —Gracias.